Buenas tardes señores, señoras, amigos, ¿cómo están? Ahora soy Severiano Guerrero, estilo Severiano, hoy les vamos a enseñar a hacer una receta bien fácil, señores, señores, facilita, vamos a usar, va a ser de atún, tengo 6 latitas de atún, son 6, ya las tengo abiertas, vamos a usar un jitomate, nomás uno, un aguacate en rajitas, un limón y medio, una cebolla y dos serranos, aquí ya tengo el jitomate la cebolla cortada para ahorrar tiempo, vamos a usar sal de mar, ok, lo que vamos a hacer, para que quede bien rica, pero rica que va a quedar, esta recetita, lo que vamos a hacer, vamos a echar el atún, pero parece que tiene mucha agüita, lo vamos a exprimir, amigos, miren, son 6 latitas de atún, que los vamos a echar aquí en nuestra agüita, voy a agarrar una cuchara, miren, este es el atún, aquí lo vamos a echar, quizás sea mucho, quizás sea miren, que le gusta el atún, hacer salmones de atún, pero esto es como si fuera un ceviche, como si fuera un ceviche, pero de atún, sacroso que va a quedar, se lo recomiendo, y fácil de hacer, muy fácil de hacer, miren, 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 es rápido la cosa, miren, muy rápido, miren, 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 ya puede echarle espino, aparte del chilito que le vamos a echar, el serranito, nomás para quede un picadito, le vamos a echar dos serranos, ya ustedes ahora se quieren echar el mazo, se quieren echar habanero, lo que ustedes quieran, como ya les dije, y ya tengo la cebolla picadita, miren, ahí esta, no se si echársela toda pero bueno vamos a menearla vamos a echarle toda la cebolla, una cebolla mediana una cebolla mediana y fácil que esta de hacer, vamos a partir el limon se lo vamos a echar, para que se vaya curtiendo la cebolla no mucho limon, este no lleva mucho, no mas lleva poquitos este limon es uno nomas, vamos a ver, yo creo que ya con ese miren, menele nomas asi ya se ve, esta sabroso señores, entonces vamos a echarle limonjas todo el infinito, ahi esta vamos a echarle un poquito mas para que sepa bueno ahi esta, ya veremos si ocupa mas ahorita pero aqui lo tenemos, asi esta, asi esta quedando como ven entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a picar el serranos bien picadito bien picadito el serranito, saque dos pero no se ahorita voy a ver si ocupo los dos o no mas uno y lo vamos a echar aqui, miren vamos a ver que tal va a quedar no se si echarle los dos o no mas uno dos serranitos dos serranitos dos serranitos estos de volada miren, ven se compran sus platitas de de atun se lo hacen de rápido que se lo hacen miren una ensaladita bien rica señores pero rica vamos a echar ahora el jitomatito un jitomate entero como este miren en puros cuadritos que chulada como si fuera, como si estuvieran haciendo un ceviche pues si tiene personas que no les gusta el ceviche de camarón el pescado de regular el pescado blanco lo pueden hacer de atun que tambien es saludable miren mmm esta muy bueno ahora le vamos a echar sal le vamos a echar sal le vamos a echar sal al gusto señores le voy a echar como una cucharada porque esta es sal de mar ahi esta sal al gusto eh ahora vamos a ver si le falta el otro el otro poquito de limon ya no se ve rico eh muy rico que se ve ve nomas que chulada mmm 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 la neta que si sabe bien rico sabe lo que sea asi esta rico le vamos a echar le vamos a echar este otro pedacito de limon nomas para allá vamos a tener aqui la basura y es fácil y rápido miren facilito y rápido vamos a hacer el aguacate en rajitas en cuadritos mas bien muchos cuadritos si pueden compren comprenlo no muy aguado que este bonito asi miren asi de bonito que lo puedan cortar en cuadritos miren ven asi esta quedando miren luego asi 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 y asi y asi ven aqui esta el otro y luego lo sacan con una cuchara con una cucharita asi miren en cuadritos lo riegan por todos lados luego lo baten ven una chulada miren nomas una chulada de atun ensaladita de atun o cevichito de atun señores lo que ustedes como ustedes lo quieran llamar miren nomas que chulada y rápido fue rápido miren ahi esta no se la tiro bien porque tiene cuadritos en el aguacate se tiene que des se tiene que des uy estoy regando aqui vamos a ver aqui asi queda bien voy a quitar esto para que no se mire tan fey para que no se mire de esto ahorita lo voy a regar bien miren este atun sabe bien se ve bien rico señores pero rico miren ahi esta vamos a echar aqui poquito de un platito y fue fácil fácil y rápido miren así y rápido están quedando las galletitas ven mmm cualquiera cualquiera salsita que ustedes quieran miren asi quedo ven asi quedo el atun miren tomatito cebollita chiles serranos aguacatito y aqui lo tengo miren nomas para que vean que sabroso se ve para que se miren y lo hagan ustedes riquisimo miren señores vamos a echarlo aqui en esta y vamos a echarle su salsita para que ustedes gusten y ahi esta riquisima dejen la pongo en la camara para aca para que me miren como me lo voy a comer para que vean que pero asi quedo miren señores muy rico si esta rico de verdad a mi me encantó a mi de verdad miren asi quedo el atun señores miren nomas que bonito se los recomiendo riquisimo que quedo bueno pues quiero mandarles saludos a todos y bendiciones y vamos a a hoy vamos a comer al atun ensaladita de atun o cevichito de atun como ustedes quieran llamar riquisimo gracias ahi estamos oiense oiense mucho y muchos saludos a todos mis nuevos suscriptores a todos y quiero mandar un saludo a Oscar del restauran gilberto's nordan saludos a todos sus compañeros ahi bendiciones para todos saludos a Ana a Ana Rivera de Murrieta a Tony Montes saludos Claudia García de Nuevo León Laredo Tamaulipas a Jaime Ramirez de Vancouver Washington y a Darío Andrade Topete saludos para todos y bendiciones y cuídense mucho ahi estamos miren y ahorita a comer señores miren nomas que chulada mmm muy ricas muy rico que quedo gracias y bendiciones y